Muy buenos días, nos encontramos desde el centro de la ciudad de Puy, exactamente en la calle Seslao Marín, 9 de octubre, en la tradicional cafetería Pan de Casa, 40 años de tradición, desde este lugar vamos a conversar con la asambleísta de la provincia de Pastaza, Gabriela Díaz. Buenos días, bienvenida a este nuevo segmento Eco Plus, que acaba de inaugurar Eco Amazónico. Vamos a hablar sobre un tema importante que nosotros ya habíamos topado antes, es el tema de la inversión pública en Pastaza. Con la ingrata novedad y sorpresa de que Pastaza es una de las provincias con menor inversión pública, no solamente en Amazonía, sino también en el país. ¿Por qué la provincia de Pastaza se encuentra desagrada de recursos públicos y de inversión pública de obras emblemáticas del gobierno? ¿Qué lo hacen otras provincias y no aquí? Buenos días, Diego, buenos días a todos quienes nos sintonizan en este momento. Yo quisiera, si me permites, utilizar unos segundos del tiempo para poder felicitar esta nueva iniciativa. Yo entiendo y sé que las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación nos ayudan muchísimo para mantener esta constante comunicación con la ciudadanía y sobre todo como comunicadores también y colegas que somos, pues yo creo que felicitar estas iniciativas, estas nuevas alternativas es algo fundamental. Sobre todo en la provincia de Pastaza, donde vemos que existen espacios donde se pueden opinar las distintas problemáticas que están pasando en la provincia de Pastaza. Sin embargo, yo creo que esto nos fortalecerá más para poder dar opiniones más directas y sobre todo llegar al público. Así que deseo muchos éxitos, buenos augurios, larga vida para ECO Plus y cuente también con nuestro apoyo con nosotros como actualmente estamos desde la Centro Nacional. Precisamente hablando del tema, nosotros siempre nos hemos enfocado en denunciar los problemas que tiene la provincia de Pastaza y cómo no hacer hincapié en esta investigación que nosotros hemos iniciado hace varios meses atrás. Estos documentos que tenemos en este preciso momento, estos datos, son extraídos de las páginas oficiales, incluso de todos los organismos competentes del Ejecutivo, en este sentido de los implades. Nosotros hemos tenido esta información sobre la inversión en millones de dólares, sobre las obras emblemáticas que ha realizado el gobierno nacional en la provincia de Pastaza y en el resto de las provincias amazónicas, encontrándonos con la novedad y la noticia de que nuestra provincia de Pastaza está en números rojos. Nosotros tenemos 113 millones de inversión pública en nuestra provincia de Pastaza y eso se puede visibilizar, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la ciudadanía, lo dice la gente de a pie, que camina, que visita la provincia de Pastaza, no tenemos mayor inversión pública, a comparación de otras provincias como la provincia de Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Napo y Sucumbíos, que sobrepasan los 200 millones de inversión pública en las provincias. Ahora, ¿se debe esto a que tal vez la provincia de Pastaza es una de las provincias menos pobladas del Ecuador? Es decir, a mayor número de población, mayor inversión. ¿O esto se trata de una totalización política? ¿Por qué Alianza País no ha logrado, como en el caso del 23 de febrero del año pasado, de lograr algunas dignidades aquí en la provincia? Claro, es lamentable que la política todavía sea calculada en función de los votos o no votos que tenga un político o un gobierno de turno. Yo considero que sí existe este tipo de limitación para nuestra provincia, porque tal vez en el mapa político de estas personas no significamos una votación considerable para llegar a la presidencia. Pero también considero que esto es un poco antiético y nada político y nada salido para la ciudadanía ni para el beneficio de la gente. Yo creo que no denunciar estos atropellos y esta discriminación con nuestra provincia de Pastaza estaríamos también siendo cómplices de este atropello que tenemos, porque como pastacenses sabemos que somos una provincia amazónica donde también se extrae el petróleo, donde también hemos aportado mucho al Ecuador para las obras de este gobierno, incluso las carreteras que tanto hablan, las escuelas del milenio, los hospitales que tanto dicen en sus discursos, pero sin embargo no vemos esa redistribución de la riqueza que también se habla en los discursos. Así que nosotros no podíamos quedarnos en el silencio cómplice de apoyar causas que no están a favor de la ciudadanía y no poder denunciarlo. Lo hemos hecho público en las redes sociales, en otros medios de comunicación, también estas cifras que de una u otra forma nos duele como pastacenses, porque esto también ha causado que el orgullo que nosotros como pastacenses sentimos vaya perdiendo fuerza, porque vemos que nuestra provincia no se está desarrollando a medida de que otras provincias se han desarrollado. Yo quiero insistir en esto, tal vez las empleadas van a justificar justamente aquello de que somos una de las provincias menos pobladas del país y que por lo tanto es normal que la inversión sea de acuerdo al número de pobladores. Sin embargo tenemos muchas necesidades, por ejemplo el Hospital Elíes, que tanto la gente ha venido luchando, estos comités que se han organizado, que han venido peleando, que han salido a las calles a manifestarse en forma pacífica. Sin embargo tenemos esas necesidades, pero estamos limitados también, tal vez por la falta de gestión de las autoridades de turno, de las autoridades que ejercen un poder bajo el liderazgo del Ejecutivo, pero también tenemos una comparación bastante interesante. Napo, que todos los pastacenses, los puyenses han ido un fin de semana o han ido a conocer Napo, tiene, le puedo mostrar imágenes, tiene un aeropuerto internacional que lamentablemente fue realizado con poquísima análisis técnico porque vemos que no vuela ni un mosco en ese aeropuerto. Y nosotros teniendo un aeropuerto de tráfico aéreo, de aviación menor, uno de los más activos a nivel nacional, pues no tenemos este privilegio de poder tener. También incluso podríamos hablar de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, es una inversión altísima que ha realizado el gobierno. Y son datos y son... ¿Cuánto se ha invertido en la Universidad Iquiam, por ejemplo? En la Universidad Iquiam se ha invertido 271 millones. A comparación de nuestra provincia, que una de las obras emblemáticas de este gobierno ha sido el Hospital del Puyo, que todos conocemos, que son 33.5 millones. Pero no vemos ningún otro interés o ninguna otra... La única obra emblemática, podríamos decir, que ha hecho el gobierno nacional en estos ocho años en Pastaza, se trataría del Hospital Puyo. Una de las obras, sí, de las que menciona las empleadas, porque también hay que precisar. Pero lo que más interesa, lo que más también tenemos que poner mucha atención en este sentido, es que dentro de las obras emblemáticas, ellos consideran tanto obras que tienen millones y millones de inversión, como también obras de poquísima inversión en millones. Entonces, estamos hablando de que si aumentáramos, por ejemplo, en la provincia de Napo, la inversión de Coca-Cola Sinclair, perdón, en Sucumbíos, no se está tomando en consideración los 2.200 millones que costó Coca-Cola Sinclair. Y que es una obra nacional. Aumentaría mucho más la inversión en otras provincias amazónicas a comparación de nuestra provincia. Ahora, en la provincia de Pastaza, cerca de 100 millones de dólares se ha invertido durante estos ocho años. ¿Qué es lo que se prevé, como desde la Asamblea, hacer para reclamar que se atienda a las necesidades de la provincia de Pastaza? 113 millones de dólares exactamente es lo que se ha invertido aquí en Pastaza. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es venir denunciando, mediante procesos de fiscalización serios, denunciando estos atropellos, esta discriminación con nuestra provincia. Además de eso, también desde la Asamblea Nacional nosotros hemos planteado algunos puntos a reformar en algunas leyes que se han considerado dentro del debate. Porque si tomamos en cuenta el ámbito de la Asamblea Nacional, el contexto actual, tenemos cifras específicas de que, por ejemplo, el 64% de proyectos de ley aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional fueron presentados por el presidente Rafael Correa. De asambleístas solamente que pertenecen al partido de gobierno han sido aprobados nueve. Y de otras instituciones que pertenecen también al Ejecutivo han sido aprobados cinco. En total, 39 proyectos de ley. Entonces, estamos viendo que la manipulación de la aprobación de leyes viene desde el Ejecutivo. En este sentido, nosotros como partidos independientes o los denominados ahora partidos de oposición, no tienen la posibilidad de poder ejercer verdaderamente su derecho a fiscalizar y legislar en esta Asamblea Nacional, precisamente. Y eso también es una de las limitaciones que tenemos como asambleístas. Sin embargo, nosotros hemos dado un paso más allá. Tenemos varias decenas de solicitudes de información para esclarecer algunos asuntos que no están tan claros dentro de la provincia de Pastaza y dentro de otros sectores también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como en el caso de Sarayaco, tenemos también la fiscalización en el caso del hospital de Líez, como nos dijeron que tenían un presupuesto designado de un monto superior al que después nos dijeron en los papeles de oficiales que nos envió el mismo director de Líez. Otros procesos de fiscalización que han ayudado a muchos sectores sociales de la provincia de Pastaza, como el sector agricultor, ganadero, piscícola, donde el ministerio del MAGAP no estaba realizando su trabajo de la mejor forma. Nosotros pudimos, de una u otra forma, exhortar a estas autoridades para que se ponga el verdadero interés en este sector productivo que tanto necesita la provincia de Pastaza. Hemos también realizado procesos para que nos puedan escuchar. Hemos participado en varias comisiones de la Asamblea Nacional, obviamente denunciando este poco interés de la inversión pública en nuestra provincia. Ahora, la Asamblea entonces se ha convertido en un lugar en el que no hay debate. Es decir, solamente tenemos cerca de 100 asambleístas que son de alianza al país que básicamente obedecen todo lo que se diga desde la presidencia. En ese contexto, ¿qué es lo que se puede hacer desde una minoría que básicamente no hay posibilidad alguna de que una propuesta de ley sea aprobada? Así es. Bueno, lamentablemente vemos cómo en la Asamblea Nacional, como nunca en la historia se han aprobado leyes en 30 días y es algo que sirve. Y todas desde la presidencia. Y todas enviadas desde el Ejecutivo. El Ejecutivo es un colegislador, sin embargo no es el que tiene la potestad de manejar toda la Asamblea Nacional. Y el desprestigio de la Asamblea Nacional actual viene desde aquellas mismas autoridades que no pueden imponer su criterio ante el criterio de su, lamentablemente tenemos que decirlo, de su jefe. Siendo dos instituciones que deberían tener una independencia total, la actual Asamblea Nacional no ha podido ejercer su verdadero rol independiente de poder incluso aceptar propuestas de ley que vengan desde otras bancadas, que han sido propuestas de ley muy interesantes y que iban en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Es lamentable también decirlo que ni siquiera las propuestas o las observaciones que presentamos como asambleístas independientes en este caso son acogidas, sabiendo que estas propuestas vienen de un análisis serio dentro del ámbito jurídico, constitucional. Incluso hemos visto que se han aprobado leyes que han estado fuera de la Constitución. Es lamentable ver como las autoridades de la Asamblea Nacional, las tres presidentas de la Asamblea Nacional, no pueden imponer su criterio ante el criterio de un secretario del Ejecutivo, que es el señor Alexis Mera, donde se envían las leyes y las asambleístas, las asambleístas presidentas de la Asamblea Nacional, simplemente hacen el trabajo de convencer a todos sus compañeros 100 legisladores que tienen alianza país para que estas leyes sean aprobadas. ¡Gracias!